¡Muchas canciones! ¡Cuántos éxitos y recuerdos! ¡En tu voz, Julia Campoblanco! Tú me prometiste, Guayoqueño, tú me prometiste, Guayanquino, juraste amarme para siempre, no olvidarme, juraste amarme para siempre, no olvidarme. Ahora me dices no te quiero, ahora me dices no te quiero, ¿por qué olvidaste tu promesa, vida mía? ¿Por qué olvidaste tu promesa, vida mía? ¿Qué te pasó? Las promesas que hiciste ya te olvidaste. Y nos vamos al departamento de Huarco. ¡Eso, Julia! La vacadita del recuerdo, la vacadita del recuerdo, hay una plantita que se llama Cuyacuyá. Si tú no me quieres, Guayoqueño, si tú no me quieres, Guayanquino, en esa bebida te voy a dar Cuyacuyá. Si no me quieres, Cholito, ¿ahora qué pasará? Te daré un poquitito de Cuyacuyá nomás. A ver si de esa manera me llegues tú a querer, para entregarte todito el amor que guardo yo. Y nos vamos con gusto, Javier Inochitas y Alejandra Cornelio. ¡Vuelta de cita! Con la tremenda orquesta San Lorenzo de Marca. ¡Así se baila! Es la nueva faceta de la intercontinental monarista del folclor peruano, Julia Campoganco. Con traducciones musicales Ibo Yuli. ¡Siga, ¡siga, ¡a look Wahoo! ¡Vuelta de cita! Gracias por ver el video.